A ver si ahora no tocan tan pesados sus teammates, ¿ah? Uy, espero yo no ser el teammate pesado, ¿ah? ¡Qué vergüenza! Ok, serenidad lula. Salva el salvador. Y la última palabra, changos. Eso va a estar complicado. Y el propulsor Lorenz. Hay que cuidarnos mucho de ese güey. De todos, de hecho. Qué miedo. Mira, van a salir por ahí. ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, güey! Mira, aquí iba a salir algo. ¡Ay! Les dije que iba a ser complicado eso del... ...y cosas así. ¡Ay, sí, güey! ¡Ah, qué duro! Bueno, al menos ya se le acabó el arma. ¡Ay! Eh, ¿por qué? Yo se doblé esa cosa, güey, bueno. Todo bien, papus. Venga. Ok, cuidado con el salva ese, güey. Voy a hacer en toda la primera, güey. Ok. ¡Ah, es que tienen wallhack! Se me olvidaba. Buena, güey. No salgas, güey. Buena, dude. ¡Sólo que la última! ¡Oh, buena, dude! ¡Buena! ¿Qué? ¡Ah, ya ganamos! ¡Eso! ¡Con todo, con todo! ¡Ya maría, ya maría! ¡Híjole! ¡Se me olvidó, heavy! ¡Estupidas! Buena, dude. Mira, vamos por ese baile. ¡Sale! A ver... ¡Eh, qué! ¡Ay, no! Buena, chango, güey. Por... ¡Híjole! Mira, aquí me voy a quedar. Para que no los vea a ustedes. Mira. ¿Ves? ¡Ay, vienen atrás! Ok, vienen allá. Aquí van a salir, mira. ¡Oh, chango! Ok. Por esta granada. ¡Ay, vete! ¡Oh, my God! ¡Chur! Que hagan a jugarle al vergas, ¿verdad? ¿O vienen por ahí? ¡Oh, no, 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 no! ¡Oh! ¡Chin! ¡Qué buen superno! ¡Oh, no, no, no! Bueno, a ver, vamos a ver. Cuidado con ese, güey. Es que ese super... Siempre, casi siempre lo juegas al vergas con ese super. Que mira con gelón de con la cochinera. ¡Oh! Quieres hacernos de ese super y ya. Porque ahí va a salir. Acá atrás. ¡Oh! ¡Buena! ¡Qué buen super! No manches. El pase más... ...roto de la historia, güey. ¡Esto ya no es divertido! ¡Es triste! ¡Qué bueno que ya se fue Osiris de las pruebas de Osiris, ¿no creen? ¡Bulpecula! ¡Ay, ese güey va a ser bien molesto! Pero hay que ver, hay que ver. ¿Ok? ¡No, dude! ¿Qué haces aquí? ¡Changos, monos! ¡A darle once! ¡A darle que es molidio ya! Mira, allá van a salir. Ahí. Ok. ¡Buena, dos, mira qué buena! Con todo, con todo. Está ahí atrás. ¡Ah, que no reviva, güeyas! ¿Ustedes ven por allá? Yo me encargo de que no reviva de aquel lado. ¡Ay, güey! ¿Dónde está? Ahí arriba. ¡Buena! ¡Buena! ¡Oh! ¡Ah, dónde se va a ir! ¡Ah, dónde se va a ir! ¡Ah, dónde se va a ir! ¡Ay, güey! ¡No lo veo! ¡Ay, güey! ¿Dónde están mis teammates, que anda? ¡Ya, mamá! ¡Ah! ¡Buena, güey! ¡Buena, güey! ¡Oh, buena, güey! ¡Qué onda! Creo que va a salir por ahí arriba. ¡Dude, dude! ¡Eso! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Es tuyo, papas! ¡Ah, son dos, güey! Yo pensé que había matado al otro sujeto. ¡Eso! ¡Ah, hay que ir a Hemidons! ¡Pero rápido! Unos momentos después... ¡Changas! ¡Cambionos, cabrón! Bueno, vámonos para acá. ¡Edu! Ya vas a ir por allá. Cuidado. ¡Nice! ¡Oh, güey! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Vámonos acá! ¡Cuidado! ¡Es que dónde estaba mi teammate, hombre! ¡Allá ha muerto! ¡Hush! Bueno, a ver, cuidado, papá. Hay que ir por aquí en medio. Ok. ¡Muy bien, dudes! ¿Dónde están? ¡Ah, ya lo vi! Ok. ¡Oh, viene acá! ¡Changadonas! ¡Oh, viene acá atrás! ¡Changadonas! ¡Buen! ¡Cuidado! ¡Buena! ¡Buenísima! Este güey va a saltar. ¡Va a saltar! ¡Va a saltar! ¡Mira! ¡Queda un minuto! ¡Va a saltar! ¡Hay que cuidarla! A ver, nada más. Ok. ¡Ven acá atrás! ¡Uy! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Dónde estás? ¡Muy bien! ¡A ganar, señores! Aquí estaba debilidad el sujeto, ¿no? ¡Ah! ¡Eso! ¡Esto ya sé, güey! ¡Eh! ¡Ni siquiera usé mi super! ¡Qué tonto estoy! ¡A ver si no me voy a confiar! ¡Eh! Ok. ¡Darri ese güey! ¡Buena, dudes! ¡Eso es todo! ¡Uf! Sí, apenas me estoy acostumbrando a... ¡Perdónenme, dudes! ¡Perdón! ¡Por eso no he dado ni un tiro chingado! ¡Eh! ¡Ni siquiera tengo carroñeros así de mirado! ¡Y esto, güey! ¡No, hombre, no! Bueno, a ver... ¡Puras fallas, güey! ¡Ah, perdón! ¡Y luego todavía este no es el hito! ¡Híjole, güey! ¡Dios santo! ¡No sé cómo estoy vivo ahorita, de verdad! ¡Ese güey está en el baño! ¡Es lo mismo que traigo yo, Axie! ¡Eh! ¡Tienen la mitoclasta! ¡Híjole! ¡Mira, hay que cuidarnos de la carga del hombro nada más! ¡Con todos dos! ¡Eh! ¡Tienen doble... ¡Eh! ¡Somos dos! ¡Qué onda! ¡Ok! ¡Hay que ganarlo! ¡Vamos! ¡A darle don'ts! ¡A darle don'ts! Y yo digo que ya no va a jugar... ¡Jajaja! Ok ¡Ay, ay, ay! ¿Quién te...? ¡Me aturé! Es que salen los tres al mismo tiempo Eso es lo difícil ¡Ay! Afinal se iba a congelar las estúpidas Bueno, a ver Ahí sale alguien ¡Ay! Es que vienen los tres, que te digo Ok ¡Oh! ¡Híjole! Agarrar a un Heavy, güey Ok ¿Cómo me va a rendir? ¿Cómo me va a rendir? ¡Ah!